Mira, esto es Candela, Aloy, con J-Boy Color, los enlaces, Sound Blaster Record, Valencia, Madrid, para toda la discoteca del mundo. Ando ready pa' bailar, mamu morena, toma candela, te voy a dar. Ando ready pa' cazar en la tina buena, toma candela, mamu mirar. Si lo que tú quieres mami es que yo te dé candela, candela, deja tu amiga la disco y nos vamos tú y yo pa' afuera, pa' afuera. Yo sé que lo que tú quieras a ti no te lo das cualquiera, cualquiera, solo quiero que me quieras y pasas contigo la noche entera. Ven y dámelo, quiero escaparme contigo, suéltalo, quiero ser más que tu amigo y vamos a darle color a este party. Tus labios tan rojos, color del Ferrari, me encanta, como te mueves, por eso te envidian todas las mujeres. La voz del barrio con J-Boy Color, el tema más esperado por todos. Ando ready pa' bailar, mamu morena, toma candela, te voy a dar. Ando ready pa' cazar en la tina buena, toma candela. La disco que se rompe cuando tú estás, ven tú un ratito conmigo, mami a bailar, tu novio no te lo traigas, déjalo ya. Tú sabes que yo te gusta, así que don't stop con J-Boy Color, los del arte, deja que te toques, quiero besarte. Tengo que decirte algo importante, el chico que buscas lo tienes delante. Y así ven conmigo, te quiero probar, que candela, pues candela, te voy a darte. Morena, la disco está llena, bailando tú y yo y nadie más. Ella lo que quiere es candela y poco más, quiere bailar toda la noche hasta el final. No quiere nadie a su lado que le haga llorar, vente conmigo mamá, vamos a bailar. Voy color como ambos callejero, la voz del barrio a low y el rafero, coloreando el mundo entero. Con tinta china no bola, no puedo, en este tema paramos los pelos. Desde Valencia, Madrid, los bomberos, y no quizás las nenas queremos. Ya llegó la noche, segunda roba, hasta la mañana. Estoy muy ready pa' bailar, vamos morena, toma candela, te voy a dar. Estoy muy ready pa' cazar en la tina buena, toma candela, vamos bigar. Cuando baila se me prende un calor, la hace fuera, tú no sube la presión. Hoy conmigo yo practico percusión, nada, te controlo con la clave del sol. Imparable en tu forma de atracción, tú eres objetivo, yo soy tirador. Me imagino que tú vas en el sillón y me pongo en el beso del corazón. Sin miedo, ven conmigo acércate, no tengas prisa, placer yo te daré. Sin miedo, ven conmigo acércate, no tengas prisa, candela te daré. Estoy muy ready pa' bailar, vamos morena, toma candela, te voy a dar. Estoy muy ready pa' cazar en la tina buena, toma candela, vamos bigar. Simplemente estamos rompiendo, claro, un poco voy con mami. I love you, la voz del barrio, yo creo con la soul. Es que controla el poquito tiempo, estamos rompiendo a cada lado. Coloreando el mundo entero.